Compañera Carla Tencio tiene nueva información sobre el trágico caso de esa niña de 12 años que fue asesinada en Villa María del Triunfo. Carla, contigo. Hola Paola, ¿cómo estás? Nos encontramos en Villa María del Triunfo, en la avenida Los Tucanes. Este fue el último lugar donde se le vio con vida a esta menor de 12 años que lamentablemente fue encontrada en la vivienda, en el cuarto de un sujeto que se encuentra aún detenido justamente por este terrible crimen luego de haber abusado de esta menor de edad que había salido de su casa justamente cerca de las 2 de la mañana. Hubo una presunta discusión con su madre, hemos seguido este caso muy de cerca en las últimas horas, una situación bastante lamentable. En este momento la familia de la menor se encuentra brindando declaraciones en la dirinque, declaraciones importantes sobre todo luego de los últimos entredichos tanto por parte de la Policía Nacional como por la familia. Ya sabemos que justamente la familia de la menor ha señalado de manera reiterada que no recibieron el apoyo necesario y oportuno, sería la palabra correcta, para poder sentar tanto la denuncia como hacer la búsqueda necesaria. También han mencionado, como sabemos, que recibieron una llamada de un número desconocido, aunque a vista de la circunstancia que estaban pasando pudieron identificar que este teléfono pertenecía a una persona con la que pudieron hacer una suerte de geolocalización y finalmente dar con la vivienda que en realidad se encuentra a pocos minutos de la casa de donde salió esta menor, ubicada a pocos metros de aquí donde nos encontramos. La Policía Nacional también, agentes específicamente de la comisaría de José Galvez, han retornado a este punto dispuestos a recoger imágenes de las cámaras de seguridad de la zona de la avenida Los Tucanes, que también podrían haber recogido no solamente ese instante que hemos visto de manera lamentable también, donde se ve cuando esta menor ya estando presuntamente en el domicilio ingresan otras personas más en un mototaxi, sino que además se vería el momento en que ella sale de la vivienda luego de haber discutido con la madre. Todos estos indicios podrían ser importantes para poder lograr este correlato, esta cronología de los hechos y poder tener más indicios. Como sabemos, ayer el ministro del Interior se pronunció en 24 horas justamente en conversación con nuestra conductora Marisol, justamente hizo referencia un poco a este tema que ya se estaba revisando a través de asuntos internos del Ministerio del Interior, se ha pronunciado también ya el comisario y es por ello que también han iniciado estas nuevas diligencias para poder reunir más indicios, más puntos, mientras la dirinque continúa, como les decimos, reuniendo estas otras declaraciones, todo en vista de poder tener las pruebas, los indicios necesarios de quiénes serían estos cómplices que habrían actuado en conjunto con este sujeto que fue hinchado en ese momento en medio del impacto, la gran conmoción de los vecinos al ver el hallazgo del cuerpo de la menor de edad, Gerson Alexander Juárez Tapia. Como sabemos, él continúa detenido y, por supuesto, este caso se ha sido investigado por la Policía Nacional, por la Fiscalía que también ya está actuando. Y con esta información, Paola, regresamos contigo. Gracias, Carla. Nuestras condolencias, de verdad, a la familia, a la familia. Estamos todos conmocionados con lo sucedido con esta pequeña de tan solo 12 años. Vamos a cambiar completamente de tema.